Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso suelte por ti mi sincero corazón También dudas de mí Quizás tenga razón Porque a ti te pagaron Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Yo te pido por Dios Que no dudes de mí Porque con gran amor Te entrego el corazón Como el bien que desea El fin de un dolor Como quiero mi vida Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Con el más puro amor Tus besos son Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, vaya Juega con los hispanos Juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, oh, oh, oh! Tírame un papelito y una mira Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito, nena, está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más